Si te invito a una copa y me acerco a tu Si te tomo un besito al que no has conmigo Que dirías que esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el espejo y me ocupo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a mi tu sensatez No eres nuevo en tu pueblo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver a mí Que admite mi apreciar tu desto es Delante Que este malquín y calmará tu timidez Te invitó a una vez más de mentiras Si me hagas Suave Amplio 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 O Amplio 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 Porque eso es lo que es hora de hacer. Así que todos, ¡let's party!